¡Suscríbete! Al compañero con un audio del general Perón, un fragmento de esas películas que hizo con Pino Solanas y Octavio Getino a fines de los décadas de los 60 en su exilio en Puerta Hierro en Madrid. Y acá Perón habla, escuchen esto porque es una maravilla, habla del FMI de aquel entonces, de la época que él gobernaba y qué actitud tomó ante el FMI en aquellos tiempos el general Perón. Así que pasamos este audio de dos minutitos y empezamos con nuestra entrevista con nuestro querido compañero. Dale, Dayana, por favor. El FMI y su área, haciendo el cuento que el oro vale 35 cuando vale 70. Es decir, un dólar sobrevalorado. Y un FMI que le tira las monedas abajo a toda Europa. ¿Para qué? Para comprar por chirolitas todo lo que hay en Europa con siglos de trabajo y de esfuerzo. Lo que han estado haciendo. Penetrando esto, comprando las empresas y comprando todo lo que valía algo de aquella Europa. ¿Cómo? Con chirolitas. Porque como le inglesen las monedas y ellos sobrevalorizan el dólar, ¿qué es lo que le han hecho la República Argentina? ¿Para qué le han tirado 350 pesos por dólar? ¿Para comprarle la industria barata? Pues eso lo ha impuesto el FMI. Bueno, el señor Krieger Basenes es un agente del FMI. Lo ha sido siempre. Es lo que pasa en la República Argentina y es lo que pasa en el mundo. Simple problema. En la época nuestra. Y yo lo sé con esos mismos enemigos. Saqué de país. Por primera vez en la historia de la República Argentina se pudo poner a punto la economía. No teníamos deuda externa. Teníamos una reserva financiera de 1.500 millones. Balanzas de pago eran favorables a nosotros porque nosotros controlábamos la exportación. Los servicios financieros los bajamos al 10% de lo que recibimos. Pero para eso fue necesario echar a todos estos gringos que nos estaban robando echarlo de edad. Comprar los ferrocarriles, los teléfonos, el gas, hacer una marina mercante. Nunca nos habían dejado hacer eso. ¿Por qué? Porque a través de eso es que nos robaban. El proceso. Bueno, y después nos echamos del cago. Así no fue posible poner al día la economía. Ahora, esto es indudablemente que a nosotros no nos pueden querer y es claro. Yo prefiero que haber procedido correctamente y haber tratado de defender a la Argentina antes que ganarme el amor de los hermanitos del norte. Que no me interesa en los más niños. Y eso hay que volverlo a hacer. Por eso yo siempre les digo, a nosotros nos podrán insultar, insultar, nos podrán calumniar. Pero no van a tener más remedio que hacer lo que nosotros dijimos. O hunden al país. El mundo está dividido en tres bandos grandes. Uno, el imperialismo yandis y sus satélites, de los cuales nosotros somos uno. Con un ejército de ocupación allí. Que no solamente es un ejército de ocupación, sino que ni siquiera lo paga Estados Unidos. Lo pagamos nosotros. Lo paga el pueblo argentino. Bien, bien. Ahí, Macho Luna, querido, ¿cómo te va? Estamos recibiéndote con este general Perón que siempre nos abastece de elementos de juicio, ¿no? ¿Cómo estás, Macho? Allá en Tucumán, ¿no? Bueno, hermano, ¿cómo te va, Rubén? ¿Cómo estás? Felicitaciones a la radio que sigue saliendo y sigue dando algún tipo de mensaje y de esperanza en esta hermosa batalla que vibra la patria grande. Un abrazo y que tengan un año lleno de cosas hermosas. Macho está también Marcelo Dualde y está la compañera María Belloni compartiendo esta charla con vos. Vos me decías ahí en el intercambio que tuvimos que estás muy entusiasmado porque lo viste acá en la capital, allá en tribunales, pero también se vivió en Tucumán una nueva salida del pueblo a la calle, ¿no? Como que el pueblo ya a principio de febrero ganando las calles con reclamos trascendentes. No salimos por cualquier cosa, salimos para cambiar la justicia, una justicia que tiene décadas y décadas, siglos, te diría, siendo una justicia para el poder. Y también sumándonos a una posición dura con respecto a lo que es el acuerdo con el FMI, ¿no es cierto, Macho? Sí, un abrazo a Marcelo, saludo a la compañera. Sí, yo realmente estoy muy contento. Macho, un abrazo grande. Gracias, hermano. Y la verdad es que estoy muy contento porque no es que uno quiera la delantera en el tema de la patria grande, pero Argentina estaba muy rezagado con respecto a todo el continente. En vez de mirar hacia adelante, sigue mirando hacia atrás y composiciones en lo internacional que dejan mucho de desear, ¿no? Como ejecutivo, ¿no? Me refiero, ¿no? Entonces, creo que este protagonista que entra en escena y fue decisivo siempre, fue decisivo en 1810, fue decisivo en el 45, fue decisivo en los tucumanazos, fue decisivo en el cordobazo, es decisivo en Venezuela, cada vez que el imperialismo quiso avanzar y atacar o que los escuálidos quisieron con esa doble vara que hay de alguna gente que dice que ningún gobierno popular puede defenderse y si lo atacan debe dejar que lo ataque, debe dejar en Venezuela la única vez que se dejó a los escuálidos que avancen y que avancen y que avancen, dieron un golpe de Estado y sacaron a Chávez. O sea que la enseñanza de que el gobierno popular se tiene que defender, y ahí viene toda una polémica con respecto a los derechos humanos, creo que, bueno, que debe profundizarse, ¿no? Pero yo soy partidario que cualquier gobierno popular y cualquier revolución y cualquier gobierno debe defenderse cuando es atacado por algo que está en contra de sus intereses, en contra de los intereses de la mayoría del pueblo. La otra enseñanza de algo masivo y muy importante fue lo de Chile. Hasta el 2019 era una tacita de plata, entró en escena el pueblo y hoy tenemos un nuevo presidente. Entonces yo creo que esto que está ocurriendo acá, a mí me parece que la verdad que, no sé, los saludos desde acá, ayer lo vi ahí, no lo conocemos precisamente, a Juan María Ramos Padilla, me parece un brillante cuadro de la forma que plantea el tema, de la unidad del pueblo que lo plantea en el documento, el nivel del documento, el nivel histórico, el nivel político, es muy importante y creo que va a destrozar a una cantidad de mediocres que andan metidos en la llamada política, en montones de otras cosas, porque acaban de tener que contestar con otra altura o se van a lo de siempre, ¿no?, a los golpes bajos o a intentos de golpes de Estado o otro tipo de cosas, pero creo que Argentina entró en escena otra cosa, con un pueblo que empezó a movilizarse, obviamente prácticamente son casi 20 provincias o 20 ciudades, muy importante donde hubo marchas ayer, y yo creo que ese es el camino, es el protagonista que estaba ausente, los demás decidían por él, hacen con él, hacen rosca con él, negocian con la Casa Blanca, negocian con todo, todo en nombre de él, y él es un ausente. Es verdad lo que acabas de decir, que la coyuntura tiene dos temas muy importantes, pero muy ligados al tema este de la batalla que está dando el pueblo por los temas de la justicia, de la Corte, que no solo son esos cuatro nombres, sino es cambiar todo ese sistema que a mi juicio es anacrónico y tiene mucho que ver con que la Constitución realmente necesita una cirugía mayor, y lo del Fondo Monetario, obviamente no podemos dejar de hablar, creo que es una encusillada, que no, no, no es un hecho que se produce hoy, ni ayer, ni cuando dijeron vamos a negociar, son hechos que cuando Macri entró a cerrar ese acuerdo, prácticamente no hubo una lucha masiva para que no se cierre, y en estos dos años que pasaron, tampoco hubo ninguna presentación internacional, de nada, de nada, para que no se llegara a lo que se llegó, por lo tanto esto se negoció ya hace dos años, se negoció bastante tiempo atrás, entonces creo que el que va a sufrir, y muy mal es el pueblo, pero creo que no lo, no va a ser puro sufrir, yo creo que los pueblos no se suicidan, y este pueblo va a luchar, y acá van a ocurrir muchas cosas, muchas cosas muy importantes, yo creo que los cuatro millones de la provincia de Buenos Aires que no votaron están muertos de odio, porque dicen bueno tenemos hambre, tenemos muchas cosas que no están resueltas, vemos que no nos responden, que no nos cumplen, que nos dicen más cosas y no se dan, por eso este camino que tomó el pueblo a partir de ayer del inicio de esta batalla, va a terminar en algo hermoso para la Argentina, yo estoy muy contento con eso, ese es el camino, todas las veces que participó el pueblo nosotros en el Tucumanazo, tuvimos que tomar una semana la ciudad de Tucumán, 110 manzanas, pero tuvimos firmas ahí, y la dictadura tuvo a los meses que llamar a elecciones, que fueron las del 73, tuvieron que darnos todo lo que pedimos, tuvieron que parar el quiebre de los ingenios, y no hay otro camino, tuvo que aparecer la plata que decían que no tenían plata para la educación, para mantener 500 comestales apareció plata para sospechos, comedores para 5.000 comestales, y lo mantuvimos cuatro años con el Poder Popular organizado, estoy en marcha casi todos los días, etc. El camino está claro, el camino es ese, yo no conozco otros, yo vengo de ahí, yo cuando participo al pueblo siempre sé que tenemos esperanza y que vamos bien, por lo tanto participé, a pesar de que acabo de salir de un COVID, de estos últimos que son un poco más lejos, o al menos uno ya los batalla mejor, y la verdad que estoy muy contento, incluso esa cantidad de carteles hechos a mano, esa cantidad de cosas hechas desde la gente, esa cantidad que no es la maquinaria de fulano, mengano, pagada, esto, aquello, sino esas cosas son las que le dan el otro ingrediente que se puede, sin necesidad de tener ese tipo de cosas, sino que hay un pueblo que está caminando, en Tucumán en medio de la lluvia, después de la lluvia se pudo hacer algo, en Catamarca también, en casi todas las ciudades, y lo que hizo Tucumán y el EF, pero, en Donal, tienen marchas grandísimas, bueno, en el lugar que tenían que ir, pero previo a una marcha, entonces creo que Argentina con esto se va a sumar a lo que el continente y la patria amante, la patria amante de este drama, ¿no? Demos Bolivia que se recuperó, y está recuperándose, Brasil viene por lo mismo, Perú es otra cosa, Colombia corre el peligro de que realmente se gane, el imperialismo resiste Venezuela, Nicaragua, Cuba como siempre, entonces creo que estamos en otra, y el imperialismo a nivel mundial está en una crisis terrible, terrible, quiere provocar otra guerra allá con Rusia, nada menos que se está metiendo, le hicieron una respuesta nada más de un desfile en el mar asiático, y entraron a retroceder, porque en realidad son bravuconadas, que en otras épocas, es como cuando atacaron a Venezuela hace dos años con dos o tres lanzas con boinas verdes, y ya está, como venían unos boinas verdes al frente, o unos paramilitares colombianos, ya está, con eso era suficiente, y se le paró la gente, se le paró las milicias bolivarianas, pero no hubo ni un combate, prácticamente los boinas verdes, mercenarios que hace años que no combaten y que se dedican a vivir apretando pueblos y cosas, todas esas cosas ya antes eran comunes, que bastaban solamente con su presencia, con su nombre, y todavía alguna gente sigue creyendo en eso, pero allá en los pueblos creo que estamos en otra etapa, me gustó el documento, creo que es una cosa muy seria, el planteo y el camino, ¿no?, y el camino, creo que ese es el camino, el pueblo en la calle, acá eso resuelve, iba a resolver todo, por eso es verdad que estoy muy contento. Bien, macho, vamos a aprovechar al macho, lo decía recién, por su doble condición de protagonista del tucumanazo, y bolivariano, muchos años viviendo en Venezuela, bueno, nos hizo un panorama de la región extraordinario, y bueno, la primera que se anota para preguntar es María, María Belloni, dale María, por favor. ¿Cómo estás compañero? Hola compañero, encantada de nuevo tener de estar conversando contigo. Quería, bueno, pasar al otro tema que nos ocupa, que es el tema del pago de la deuda con el FMI, a ver cómo te lleves, bueno, cómo ves las perspectivas, ¿por qué? Porque estamos de acuerdo en que este año y medio que viene vamos a tener que salir a la calle, vamos a tener que expresarnos de todas las maneras posibles, en contra de esta tendencia al abismo, y bueno, y por lo menos nosotros, o yo, o los que me rodean, intercambiamos, no tenemos una perspectiva muy optimista al respecto. ¿Cómo pensás vos esto? Yo creo que está totalmente asociado a lo que estábamos hablando antes y tiene mucho que ver con el pueblo en la calle, ¿no? El fondo puede, ya viene aplicando el torniquete de hace dos años, ¿no? Creo que la jubilación en pesos al cambio de dólares en 2018 eran 400, 500 dólares, hoy son 125 dólares, ¿no? Y se habla de que no hay ajuste, se habla de que no va a haber ajuste, se habla de que... y quizás en un año y medio o dos llegue obviamente a 50 dólares o a 40 dólares o tanto que criticaron a Venezuela que debido al bloqueo, al fasqueo y al robo de su riqueza y al robo de sigo que estaba en Estados Unidos y al robo de todo eso se había quedado la parte, digamos, pública prácticamente con muy poco dinero y bueno, había sueldos obviamente de 5, 10, 15, 20, 30 dólares, ¿no? Pero con un bloqueo de esas características, ¿cuál es el bloqueo que tiene? La entrega, el ambedota, el que no hagamos nada, que a Estados Unidos les pueda parecer mal, acaban de votar en contra en Naciones Unidas de Venezuela por primera vez, sumándose a pequeños bloques que cada día es mágico. No sé, ¿qué puede pasar aquí cuando dicen que no hay ajuste? Claro que hay ajuste. Y ya lo vienen haciendo y lo van a seguir haciendo. Y con un control de cada tres meses va a ser peor. Yo creo que si el pueblo sale a la calle y entra a pedir que obviamente no se pague ni se reconozca esa deuda, puede frenar todas esas consecuencias. Estados Unidos no está en condiciones ni de someter, ni nada, que hay un pueblo que lucha, una región que está en lucha. Entonces, creo que el camino de cumplir con ello y eso, y auto cerrarse las puertas de China, básicamente, de algún tipo de operación financiera, que China, si Argentina se lo propusiera y le hiciera, pues hasta le compra toda la deuda que tiene Argentina y que se la pague con alimento en un montón de años. Lo ha ofrecido a las veces anteriores, es parte de su política. Pero, ¿cuál es el tema acá de fondo? Es el fondo o la actitud que tiene Argentina de seguir siendo esclavo de Estados Unidos. No es nuestro enemigo, no somos esclavos de ellos. No, 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 es alguien a quien nosotros le debemos mucho, alguien a quien nosotros tenemos que hacer bien los deberes, alguien al cual nosotros debemos subirnos. Si no, si no hacemos eso, si nos portamos mal, no va a ir mal. Esa mentalidad es la que va a traer la miseria a Argentina y es la que está hoy enrascando este problema. Y cuando a alguien se le para duro a Estados Unidos, Estados Unidos entra a retroceder. Ya no es un interiétismo aquel de tal cosa. Argentina no tiene otro camino que pararte firme. Obviamente que no lo va a poder hacer como gobierno, porque el gobierno que hay, obviamente no, no tiene esa actitud. Tiene a Belli, que es un agente de la Casa Blanca. Tiene a Massa, que es un agente de, no sé si de la CIA, pero agente de Estados Unidos, que juega para los brazos. Le faltaban los votos a Macri en la gestión anterior, se los dio. Y siempre anda jugando con todo eso y se lo tiene encima. Es hora de romper con todo ese tipo de cosas. Y apostar a un proyecto mucho más genuino, donde va a haber mucha más gente de la que se cree, mucha más gente de la que se cree, y va a salir algo mucho más genuino, que realmente rescate la soberanía para la Argentina. Entonces, el tema para rescatar la soberanía está cada día más entregada. Hay un miedo de proponer otras cosas, hay que tener una cantidad enorme, es decir, que tienen por qué jugar ese papel. y que creo que el anarquismo político que hace es pésimo, ¿no? Entrega total, entrega total, entrega total, entrega total. Eso creo que no va a ir a un... Incluso sí, ustedes no ocurrían este seguido social, etc. Pero los mismos gobiernos están actuales, y hay que prepararse cómo se hace para que lo que pase de ahí haya respuesta popular. Yo creo que yo, un poco, en estos dos años que me tocó estar balado en Argentina, he determinado algo el país, no digo todo, pero he encontrado una cantidad enorme de frentes, frentes de estos, frentes de aquellos, frentes de aquellos. ¿Y cuántos son ustedes? Bueno, prácticamente es una agrupación, pero llamarle frente, llamarle frente. Entonces, todo eso que hay en el país, que hay bastante mala gente de a pie, tiene que haber una coordinación para estar preparados, para ser la alternativa de todo esto. Lo que se quiera sumar para adelante, peronistas, radicales, cosas, y lo que quiera hacer es seguir siendo la remota, como decía Fidel, de los Estados Unidos. ¿Para qué lo queremos tener de nuestro lado? Si no, lo único que hacen es sabotearnos, y lo único que hacen es entregarnos, lo único que hacen es seguir con esto. Incluso toda América está planteando de que unidos podemos hacer otro lugar en el mundo, y prácticamente es el único lugar del mundo que está peleando. Europa está entregada, Europa está totalmente entregada, y no hay nadie que pelea allá. Los famosos grupos progresistas de Europa, bueno, son los que andan conspirando contra Venezuela, contra Cuba, contra Nicaragua, son los que andan derechizados, y hay un avance terrible del fascismo. Entonces, si no hay una organización popular que empiece a dar respuesta de otra característica, el fascismo también se nos mete en todos lados. Este tema de la corte está impreso, el tema de algo anacrónico, algo neoliberal, algo conservador, pero también está entre eso el fascismo. Está metido todo eso. Por eso es que este es una cirugía mayor, ¿no? Y haciendo cirugía mayor en el tema de la corte, hay que hacer cirugía mayor en el tema de la democracia, y hay que hacer una cirugía mayor en la organización popular. Entonces, esa coordinación de todos esos esfuerzos de todo el país, como una especie de coordinadora o algo, eso es el camino obligado. Chile salió de eso porque supo coordinar todos los grupos emergentes. Chávez, cuando arrancó, se decía, bueno, Chávez y el chiripero, como la chiquita, chiquitito, es decir, lo único que tiene es pequeño grupo, pero si lo juntas a todos los pequeños grupos es como las hormigas, o como otros que son repoderosos cuando están batallando todos juntos. Y eso es lo que está pasando aquí. Yo creo que ese es el camino. Por la vía de la negociación burocrática, todo está perdido. Está perdido. Están entregados, van a negociar mi casa. El ministro de Economía que hay vino solamente a ser funcionada el Fondo Monetario. No, no, no hay ningún otro planteo. ¿Qué crecimiento puede haber? ¿Qué crecimiento si ya se perdió 400 dólares de ingresos y ahora se va a perder 100 más? ¿Crecimiento sería para ellos que algunas grandes empresas tengan un punto de ahí más favorable? Y siempre lo han tenido. Este país siempre las grandes empresas han tenido así y eso. Acá el problema está en la mayoría del pueblo, en 70, 50, 60, 80% que no le alcanza para vivir, no alcanza para comer. Ahí está el problema siempre. El otro es que los números le den bien a ellos, pero no haya reparto, no haya institución de riqueza, no haya poder, no haya nada de eso. Para que no sirve, los mismos ejemplos. Macho, ahí también se van a sumar Rubén, Marcelo, para hacerte alguna pregunta. Rubén. Bueno, arranco. Mira, yo no creo que haya bondades ocultas. A veces creo que hay necesidades de supervivencia que hacen que se produzcan algunos gestos. Una cosa que hay que reconocer es que esta negociación es más blanda que las anteriores, porque no viene, según parece, por lo que ha dicho el gobierno, en su texto, no viene ya impuesto el tema del ajuste, el tema de los aumentos, de la reducción de salarios y jubilaciones, como ha sido en otras oportunidades. Yo, antes de que estuvieras vos en el aire, macho, yo decía que el gran error que tiene el gobierno y que se ha solo impedido que haya algún sector mayor que lo apoye en esta negociación es no haber perseguido a los causantes del desfalco que se hizo con Mauricio Macri a la cabeza y con la complicidad del Fondo Monetario Internacional. Ese es el peor fallo que yo veo. que no haya perseguido realmente denunciando ante la sociedad quiénes son los responsables y cómo fue la operatoria. Pues se sabe todo, pero lo que pasa es que no lo comunican. Cómo fue la operatoria para el robo del dinero de los 45 mil millones de dólares. Ahora decían que este convenio que se está por firmar, este acuerdo, es un poco más blanco que los anteriores. Yo creo que es una oportunidad que tiene el gobierno para tomar medidas fuertes que favorezcan al pueblo que ya que hay cierto margen en lo que va a firmar con el Fondo Monetario Internacional que además le permite su supervivencia y que pueda llegar a los dos años que le quedan de mandato incluso que seguramente debe tener porque es lógico que la tenga aspiraciones de reelección. ¿Vos crees que eso puede ser posible? Mira, hermano, yo creo que toda la gente que sale apoyando este acuerdo en el caso del gobierno va a llegar incinerado de acá a un año y medio o dos. Va a llegar quemado, incinerado. Y así va entiendo el corrimiento de Máximo Kirchner de todo esto y a nadie en política le puede parecer extraño que ese corrimiento de Máximo Kirchner también es un corrimiento de Cristina con respecto a este acuerdo porque van a quedar incinerados, van a quedar incinerados, no van a poder ser electos ni en las cooperadoras de la escuela. ¿Por qué? Porque las consecuencias no van a ser... Ya acabo de marcar una consecuencia que a todo el mundo le parece suave. Desde el 2018 hasta ahora la gente ha perdido prácticamente un 90% de su poder adictivo y ahora va a perder más. Va a perder mucho más porque no se van a aumentar nada de nada de lo que... Eso debería ser crecimiento porque confunden la palabra... Perdóname que te interrumpa. Están diciendo que los números del mes de enero es que aumentó la alimentación un 5%. Es falso. Aumentó más del 10%. En la realidad la gente que va al supermercado y quiere comprar se da cuenta que aumentó mucho más del 10% y te diría casi en muchos productos más del 20%. Totalmente de acuerdo contigo. Fíjate lo que pasó con acá. Hasta las elecciones había un precio relativamente ahí como de 400, 500 pesos de un kilo general de algunas cosas. Pasó las elecciones al otro día de 800 a 1.000. Dicen, la carne aumentó un 3 o un 4%. ¿Con qué calculadora calcula? De 500 a 1.000. De 600 a 1.100. ¿Con qué calculadora es el 3%, el 4% o el 5%? ¿Con qué calculadora? Debe haber un problema con esa calculadora. El 100%. Una calculadora que le prestó el fondo monetario es. Por supuesto te digo. Entonces yo quiero entre nosotros que somos compañeros que somos que necesita el pueblo necesita lo que pueden estar escuchando ¿no? Un faro de luz para ver cómo es esto ¿no? que vean que hay mucha gente que vea igual que ellos que la sufre. Esa es nuestra aporte intelectual. Verlo igual que se la sufre y no verlo como los quieren hacer ver los medios hegemónicos o los dueños de todos sus negocios o un gobierno o el ejecutivo que está enfrascado en una propuesta que hasta sueñan que el albertismo ya llega ganador a ser reelecto. Yo miren he visto acá los Andrés Pérez en Venezuela ganar con el 60 o 70% la elección cuando empezó a aplicar porque acá la cosa es aplicar con vaselina las medidas de fondo no aplicarlas de frente como hacía Cavallo y todo lo demás que necesitaban una prepotencia económica para aplicarla. No, acá se necesita vaselina porque esa es la jugada ahora. Tenemos que aplicarlo de otra manera ¿no es cierto? Y no son las aplicaciones con vaselina. Entonces pero la aplicamos igual la aplicamos igual la aplicamos igual. Entonces esa situación de todos los que llegaron con Gran Cine la manja peronista no es boba no es boba se ha comido cuentos terribles como el de Meni se ha comido cuentos terribles como el de Isabel como el de López la cantan la ven pero cuando ven que no llega a su bolsillo no resuelven problemas ha luchado ha cambiado de gente se ha puesto en otra vereda y puede tomar otro camino esté el gobierno que esté porque si no le resuelven sus problemas va a luchar por los hijos no es solamente así un bozal para tenerlos ahí amarrados con algo entonces yo creo que está muy equivocado a lo que dicen que se acuerda blando blando de que miren lo que ya va pasando con dos años es blando que un señor se lleve esta cantidad de dinero como se lo llevó a la Junta como se lo llevó a la época de Caballo que ahora se lo vuelva a repetir y no haya la presentación en la corte de la AYA ni un lado diciendo mire acá estamos en la República Argentina venimos a decir que nosotros tenemos una deuda tal que es nuestra deuda y tenemos este problema con este señor que un dinero que no inversó a la Argentina que no lo hemos usado que no sabemos dónde está que no sabemos a qué le pagaron que no sabemos qué hicieron con eso y queremos que se investigue que se bloquee la situación hasta tanto no se aclare no tomamos posición el cierto nosotros no seguimos pagando seguimos haciendo esto porque bueno ya está ya 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 se legalizó etc esa era una posición simple normal de presentarse al organismo internacional obviamente no al fondo cuando te presentas al fondo que es el usurero principal del mundo y le vas a decir montones de cosas y qué te va a hacer cualquier usurero y te va a dificultear te va te va te va a enjabonar te va a hacer todo lo que ha venido haciendo el mundo desde esto en la vida pedí consejo a nosotros cuando había otros organismos que se han creado a nivel de las organizaciones de Naciones Unidas la Corte la Corte de la Haya donde sea como persona no puedes presentar pero como país sí mire yo he pasado un problema tengo una deuda que sí la reconozco porque nuestra deuda vamos a seguir pagando pero acá tenemos un problema de alrededor de 15,000 millones de dólares y no sabemos lo que pasó no sabemos lo que pasó la plata nunca ingresó a la Argentina no la usamos para hacer escuela no la usamos para hacer nada no la usamos para pagarle a nadie seguimos debiendo lo mismo que debíamos no la usamos para pagar a nadie no hay un recibo que se haya hecho nada por lo tanto esa plata es una estafa queremos que lo aclaren lo veamos y que se bloquee hasta que no se aclaren nosotros no fijamos por si simplemente eso hace dos años ahora de lo blando que dicen que es yo no lo veo no creo en eso creo que toda la militancia progresista por favor que analice las cosas de fondo y que se ponga el overall del pueblo que va a sufrir estas cosas y no esos mensajes que lo único que hacen es ser servido el fondo monetario del imperialismo bien ahí Rubén Rubén te pido redondiemos la entrevista estaba previsto hacerlo media hora pero la verdad que la juzgamos muy interesante y extendimos un poco el tiempo nos comimos la tanda pero valía la pena Rubén te pido por favor tu última pregunta si hola es más que nada una reflexión sobre todo lo que yo creo que más allá de las limitaciones de este gobierno o las intenciones de este gobierno los intentos de Cristina ese renunciamiento del máximo está más claro creo yo a una estrategia de diferenciación yo también creo que hay no hay una plena comprensión por parte de la dirigencia hoy ni siquiera de quien tenemos de cómo canalizar las demandas de este pueblo de cómo incitar a este pueblo a demandar a exigir y a y a y a pelear por lo que quiere y canalizar eso me parece que hay un déficit en la Argentina en este momento en la dirigencia para hacer lo que muchas veces hizo acá el peronismo que fue tomar las demandas organizar la protesta y llevar adelante un proyecto ligado a ese a ese plano de respuesta al pueblo y a sus exigencias no sé cómo lo ves vos no totalmente de acuerdo hay hay una actitud de celebrar la militancia yo ayer ahí en la plaza la valle tuvimos la suerte de que se acercaron muchos chicos chicos digo porque bueno a la par nuestra era un chico pero gente más de 30 años de la cámpora distintos grupos de la cámpora algunos porque los conocía otro compañero que andaba conmigo el gallego Fernández y otra gente que estaba ahí y empezaron a conversar un poquito y le decía yo miren yo tengo siempre que vengo a la Argentina o al norte le digo en el norte puedo dar conversatorios sobre el tipo Maranazo y el proceso venezolano le digo que allá no tengo problema pero acá en Buenos Aires le digo otra vez estaba hablando con unos amigos acá no los nombré porque no tenía autoría de decirme o mal a ustedes a ti Rubén por sobre todo pero me dijeron que aquí en muchas comunas no se podía hablar de esos temas y menos del 70 que si se hablaba del 70 se iban de una reunión o no querían hablar entonces le digo ustedes si no discuten todo lo que es de a dónde venimos y hacia dónde vamos y todo y conocer de todo le digo nosotros en el 70 teníamos que pasar las noches enteras sin dormir porque teníamos al otro día un debate con la derecha con el militar con el imperialismo con el opus rey con gente realmente preparada con mucho dinero y nos comíamos libros le escuchábamos a alguien le escuchábamos a tosco escuchábamos a hongaros escuchábamos a medio mundo tratábamos de aprender de formarnos porque no teníamos capacidad no teníamos montones de libros no teníamos un montón de cosas y tratábamos de rejuñar para formarnos y ahora la gente que ustedes la tienen ahí en la cámpara no les quieren dar ni formación entonces ¿cuál es el problema aquí? ¿por qué no tienen dar formación? para que sea un instrumento útil para que ustedes lo manejen con cargo con puestos con cosas la verdad que los muchachos escuchaban calladitos ninguno nos dijo nada no sé si su legado las canas o porque era cierto lo que le decían le digo ustedes deben saber mejor que nosotros qué se discute ahí pero yo le digo conozco la campa de Tucumán conozco la campa de Salta y no se discuten cosas no se discute el tema de fondo no se discute el tema de fondo y bueno le digo la campa por decir no sé las otras agrupaciones pues he dicho he dicho que hay una cantidad de frentes que se están armando que supongo que ahí sí se discute por eso creo que una de las salidas de la coordinación de todas esas frentes que andan le iba a salir algo bueno y dentro del peronismo tiene que haber discusión más de fondo siempre ha sido así han salido propuestas la de William Bull la de montones de propuestas que han salido que son historias vivas de su país y ¿y hoy? ¿qué pasa? por eso que creo que es un gran déficit y hay mucha formación podemos repetirlo de Chile dar vuelta con la tasa de plata de ellos o dar vuelta acá con todo estos fascistas liberales neoliberales que se creen dueños del pensamiento de la cocina de la cocina la vez que el pueblo se empiece a empoderar de su formación y de su elogía y de su pensamiento de liberación se barre con todo eso ni ley ni ley que aparecen por ahí el pueblo de nación no queda uno pero no por nación militar nada no queda uno en el debate pueden ser arrasados por el pueblo superados por las masas pasados por arriba me refiero que siempre se ha hecho así cuando se protagoniza los pasa por arriba toda esta pequeña migaja de propuestas aquí solamente para algunos bolsillos gracias amigo por las propuestas por los tiempos yo sé que los tiempos de las radios son terribles y ustedes son demasiado revolucionarios generosos a veces conmigo así que los abrazo y los quiero mucho macho te agradecemos muchísimo muy generoso compartimos de fondo y de superficie todo lo que dijiste estoy seguro que mis tres compañeros acá han tomado tus palabras con mucho nivel de identificación te mandamos un abrazo desde acá esperamos encontrarte cuando estés en Buenos Aires o si vamos a Tucumán o si alguna vez volvemos a Caracas o a Venezuela como alguna vez nos tocó ir un abrazo fuertísimo gracias sabemos en algún lugar de la trinquera y aparte luego ya o ya te me responde Moni que nos propone para candidato a gobernador de Tucumán que te necesitaríamos más de una vez por semana en la rebelde y apoya todas tus palabras el pueblo es el que tiene que elegir y realmente siendo protagonista va a haber montones como decía Chávez o como decía Perón el pueblo son ustedes como decía Evita como decía Teguibara ustedes quiero que sean Chávez cuando se estaba muriendo decía ustedes son Chávez como diciéndole ustedes háganse encargo no crean en ninguno háganse encargo ustedes como pueblo